Hoy es un día de descanso obligatorio en nuestro país. Muchos y muchos no fueron a la escuela ni a trabajar. ¿Pero sabes por qué? ¿Sabes qué se conmemora el de hoy? ¿Cinco de mayo? No, para ser sincero no. Que nunca he escuchado que... No. La batalla de... Ahí no sé. No. Cinco de mayo... Este... No, la verdad no sé. ¿No sabes? No. ¿Sabes qué se conmemora el de hoy? ¿La batalla de Puebla? Realizamos un pequeño sondeo en la población joven de la capital chiapaneca para ver si conocían lo que se conmemoraba el cinco de mayo. La mayoría de las y los jóvenes respondieron que no tenían conocimiento de esta conmemoración. Los que respondieron que sí sabían ha sido por la formación que han recibido principalmente la de nivel básico. ¿Sabes qué se conmemora el día de hoy, cinco de mayo? La batalla de Puebla. ¿Dónde leíste de esto? ¿Dónde te enteraste? ¿Cómo supiste de esta fecha? En la escuela. Sí. ¿Y por qué es muy mencionado? ¿Y por qué viene en el calendario? Pues en la primaria nos enseñaron en la historia nacional de México. Ajá. Bueno, ¿qué sabes de esta fecha más o menos? Bueno, que se supone que es la primera guerra, bueno no guerra, batalla, que ganamos contra el ejército francés y todo esto. Entonces, por eso los grandes países como Estados Unidos y otros lados, pues lo conmemoran y creo que también lo relacionaron como si fuera nuestra independencia, pero pues no es así. El 5 de mayo se conmemora en nuestro país la batalla de Puebla, además de ser uno de los días más importantes en la historia de México, es una fecha que ha trascendido a las comunidades latinas por su valor simbólico. Este fue un combate armado entre los ejércitos de la República Mexicana y el segundo imperio francés, mismo lo que ocurrió en 1862, año en el que México sufrió una segunda intervención francesa. Esta fecha es importante en la población latina en Estados Unidos, 5 años después de esta batalla, un grupo de mexicanos celebró esa victoria en Texas, lugar donde nació Zaragoza en 1829. A partir de ese año, la celebración se volvió simbólica para los mexicanos que vivían en opresión, teniendo en cuenta que Texas se anexó a Estados Unidos años después del combate. Eric Chandomí, Alerta Chérez.